hola creativos bienvenidos a un nuevo especial de halloween si quieres pasar un rato terroríficamente divertido no te muevas del asiento hoy vengo con un tutorial express muy rapidito en el que os enseño a realizar portabelas para halloween de una manera muy sencilla y reciclando además vengo a enseñaros otras dos ideas de dos canales amigos como la fucha brujita del canal de pati guerrero y el servilletero de hamapis del canal es calibrado así que si queréis seguir viendo manualidades de halloween cuando terminéis de ver el tutorial os recomiendo que las visitéis tenéis los enlaces en la cajita de descripción y en tarjetas y sin más empezamos con el tutorial para este tutorial vamos a reciclar unos botes de cristal vamos a hacer tres ideas para la primera voy a necesitar cola blanca y papel de seda o en mi caso es papel de arroz que tiene como textura para mi bote yo voy a cortar un trozo de papel de seda de color naranja y cortar un rectángulo lo suficientemente grande como para darle la vuelta al bote y que sobre también un trozo por arriba y por abajo y vamos a colar el bote esto lo vamos a hacer por partes para que la cola no se vaya secando es decir vamos a untar bien el bote con un pincel y vamos a ir pegando el papel y también vamos a aplicar la cola por encima del papel no importa que se arrugue ya que este papel es muy flexible y además las arrugas le darán un aspecto muy chulo los trozos que nos sobran por arriba y por abajo los tenemos que pegar por dentro del bote y por la base del bote nos tiene que quedar así vamos a dejar secar para la segunda idea se trata de coger una pintura en spray del color que elijamos y voy a elegir este tono morado y vamos a pintar el bote por dentro no debemos insistir mucho con la pintura para que no quede muy opaco que quede la pintura más bien traslúcida y podemos aplicar diferentes tonalidades como en mi caso que voy a utilizar el morado y el rosa para que se vean dos tonos diferentes vamos a dejar secar también este en lo que saca los dos botes vamos con la tercera idea para ello vamos a necesitar un bote de cristal igualmente y lo primero que vamos a hacer es marcar una especie de carita muy sencilla con un rotulador permanente voy a marcar dos ojos así como enfadados y una boca así grande abierta ahora voy a coger un trocito de acetato de color amarillo en mi caso voy a cortar un rectángulo que se acople bien al interior del bote y lo voy a pegar con silicona caliente ahora que lo tenemos pegado vamos a decorar el bote por fuera para ello simplemente tenemos que ir haciendo líneas desde arriba hacia abajo con la pistola de silicona caliente es decir dejando así tiritas de silicona teniendo en cuenta de no tapar ni los ojos ni la boca aquí aunque la silicona se vea un poco roja al principio es porque yo anteriormente he utilizado otra barrita de otro color pero es silicona transparente ahora que tenemos ya cubierto de silicona vamos a pintar yo voy a utilizar pintura acrílica negra y voy a pintar toda la superficie del bote insistiendo entre las ranuras de la silicona para que quede bien cubierto y si es necesario debemos aplicar dos manos cuando tengamos el bote pintado por toda la superficie voy a coger una barrita de silicona de color blanco y le voy a hacer unos detalles con esta silicona de diferente color si ustedes no tenéis esta silicona de color blanco podéis utilizar silicona transparente y luego pintar los detalles con pintura acrílica o con esmalte de uñas la verdad es que queda muy chulo y ya estaría terminado el tercer modelo vamos a pintar los modelos anteriores para el de color morado voy a coger un rotulador permanente de estos negros y le voy a hacer unas siluetas que sean muy sencillas de dibujar como por ejemplo unos murciélagos un árbol unas lápidas unas tumbas lo que se os ocurra así que que sea un poquito de miedo para para que cuando encendamos se vean las siluetas siniestras de nuestro portabela lo vamos a pintar por todo alrededor y vamos a dejar secar el rotulador antes de poder volverla a tocar para que no se nos estropee la pintura del rotulador para el portabelas que hemos forrado con papel lo que vamos a hacer es una idea similar a la del silicona es pintar unos ojitos así tenebrosos muy sencillos también yo voy a simular como si fuera una calabaza con una boca así siniestra y una vez que lo haya marcado un poquito con el rotulador lo voy a pintar con pintura acrílica ya que quedan mucho mejor marcados en sobre el papel que con el rotulador ya tenemos nuestros botes así ahora vamos a darle el toque final para ello voy a coger un simple trocito de encaje negro o cualquier cinta y lo vamos a pegar por la boca del bote esto le dará una terminación mejor y el bote quedará más bonito vamos a hacer lo mismo con el bote de color morado y cuando los tengamos listos nos van a quedar así como habéis visto las ideas son muy sencillas no hace falta muchos materiales mucho tiempo son muy rapiditos y quedan unos portabelas de lo más terroríficos en muy poquito tiempo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvides regalarme tu like comparte este vídeo con tus amigos para ayudarme a seguir creciendo y si aún no estás suscrito suscríbete en el botoncito de aquí abajo para no perderte en los próximos vídeos nos vemos muy pronto en el vídeo del viernes que será el último especial de halloween no faltéis y hasta entonces como digo siempre que paséis un feliz día chao no